¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Este, mira pa. Tank, cat, stack, eh, campain. Every Legs, ¿saben qué significa esto? Torre Celestial, pendejes. Otra vez, otra... Bueno, eso creo, ¿eh? ¿Quién sabe? Tal vez no, men. No estoy seguro, la verdad. Pero, oye, imaginémonos cosas chingonas. Así decía el chicharito. Vamos a... Hay campo de pruebas, güey. Antes de que se me vaya, vamos a mejorar un gato que es 100% necesario, men. Para, pues, el campo de pruebas, men. Así es. Nah, así es. Así es. Nah, tampoco. Ay, no sé por qué le hago de emoción, güey. Si, obviamente, en la miniatura vas a ver a quién estoy... Todo pendeje. A ver, ¿dónde está, pa? Estoy entre estos dos, güey. ¿El vikingo o el barquito? Los dos son muy necesarios. Pero, es sabido que el barquito sí lo llegué a usar contra las reliquias, men. Entonces, irá. Gato corsario. Eh, espérate. Gato corsario. La forma final tiene mayor alcance y defensa. Además, aumenta su probabilidad de repeler a rojos, güey. Yo ni siquiera sabía que repelía a rojos. Ah, dice... Sigue... Ah, espérate, espérate. Tiene una... Tiene una historia muy padre, pa. Es muy fan de un famoso pirata de dibujos animados y sueña con ser el rey de los piratas. No sabe nadar. ¿Qué pirata será, güey? Sombrero de paja, ¿no? Luffy. Se está madreando con Kaido en estos momentos en el anime, pa. Bueno, no. No, en estos momentos en el anime se están madreando a Big Mom, men. Qué padre está. Luego, a ver. Sigue pensando que los piratas molan. Sigue sin saber nadar. Ah, y ya no se habla con el gato ninja. ¿Por qué, güey? ¿Por qué no se hablará con el gato ninja? ¿Qué pasó, Chapulín? Y, por cierto, los que en One Piece, men, de hecho, muchos piratas no saben nadar, güey. Porque tienen la fruta del diablo. Entonces, mutad. Mutad, chaval. Vamos a ser el rey de los piratas juntos, pa. Yo, jo, jo. Yo, jo, jo, jo. Mira, pa, el Goin' Merry. Narre. Men, el Goin' Merry nunca lo olvidaré. Se acaba de enterar de que también hay pelis de piratas. Y está tan emocionado que ha mejorado su barque. Su barque. Su barco. Así es, papito. Existe la peli de Film Red. La de Strong World. Este. Y varias más pelis de One Piece. No, el bata fuerza es que es de One Piece. Esto que es supervivencia. Ese ya sé cuál es. Para no ser ralentizado. Ay, puede ser inmune oleada, pa. Mejora de defensa. Y mejora de ataque. Lo voy a subir hasta el 30, pa. Como es de vino. Ahí está. Ahí está. Ay, men. Mis dedos huelen a jamón, güey. Porque ahorita me hice un sándwich. Qué asque. O sea, el jamón está bueno, men. Pero oler al jamón huele bien horrible. Vamos al campo de pruebas, men. A probar nuestro pendeje barquito. Porque es muy good. Ay, tengo el equipo bien alterado, ¿verdad? Sí, no manches. Por lo que la última vez probé al burro. O sea, eso sonó bien, no, por men. O sea, la última vez probé el... Ahorita vengo, güey. Deja cómodo. Según yo ya como del equipo, güey. Para que esté perrón. Para acabar rápido con el campo de pruebas. Y probar al... O sea, intentar probarlo, men. Y si no puedo probarlo rápido. Acabar con los niveles rápido, pa. E irme a mimir. Mira, pa. Yo, ho, ho. No me sé la canción del saque de blins, güey. Yo, ho, ho. Vamos a follar. Digo... Mira, pa. Mira, mira. Es una bestia. Eh, perro. Tiene punto ciego. Eh, perro. Güey. Ataque en chinga, eh. Míralo. Míralo como ataca en chinga. Y se cicla en chinga, pa. Mira, mira, mira. No, hombre. Pa. ¿Cuál giso? Tiembla, perro. Tiembla. Mira, 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 mira. Yo, ho, ho. Oh, mamá huevo. Güey, güey. Men, es una máquina, pa. Es una máquina. Este solo, pa, tanqueado. Espérate, pa, espérate, pendejo. Espérate, no me fueran, por favor. Este, ese güey solo tanqueado. Te ha puesto lo que quieras. Solo y tanqueado se pasaba el nivel. O sea, con unas paredcillas, güey, se pasaba el nivel el solo. Ah, no tiene iluminado oleado todavía. Bueno, no importa. Se pasaba el nivel. Mira, mira, mira. El béjimo es su hijo. El barquito le enseñó todo lo que irá, pa, y se cicla en chinga. Yo, ho, ho. Vamos a robar. Digo, sí, men, como piratas, pa. Pues, de hecho, sí, pa los piratas roban. Ajá. Mira, te voy a enseñar. Este se lo pasa. Fácil el solo, pa. Tanqueado. Pongo pared. Pongo al gato mierder. Digo, ajá. Pongo pared. Pongo al yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Vamos a balasear. Yo, ho, ho. Vamos a preñar. Ya van tres, güey. Se cicla muy rápido, pa. No me acordaba yo de eso, ¿eh? No traigo combos de ciclo, men. Se cicla en chingera. Mira, mira, y pega de mil. Creo que sí pega como de a mil, ¿eh? Ya le pega bien poquito. Pero míralo, míralo, míralo ese ciclo. Ese ciclo, pa. No cualquiera tiene ese ciclo, viejo. ¿Para qué es bueno? Ah, para los rojos, se supone, ¿no? Mira, mira, cómo va pegando de a mil, men. Bajándola de esas. En chinga, pa. Es que pega rápido, men. Por eso tiene que pegar mil, ¿sabes? Porque es demasiado god, güey. Si pegara mucho, estaría demasiado roto, pa. Entonces lo nerfearon por el bien del equilibrio del juego. Porque podía ser la Kassly 2. Bueno, hay dos Kassly. Entonces podría ser la Kassly 3. Bueno, ahí estaría el Gao y el Dartsalía. Hay un montón de cosas, pa. Pero el chiste es que lo nerfearon. ¡JUEGUE! Atrás, perro, ya dije nada. ¿Qué te dije, pa? Él solo con una pared se puede pasar toda la torre. Digo, todo el campo de pruebas, men. Yo no tengo dudas y tampoco tengo pruebas. ¿Eh? Ajá. ¡Ira, ira! ¡Ira, ira! ¿Cómo fue una mena? ¡Ira, ira! Otro barquito ahí. Yo, jo, jo. Mamá huevo. Se la voy a... Ajá. Yo, jo, jo. Vamos a... Ajá. Ahí está. Sencillo. Para de las mejores unidades en el juego. No cabe duda. Acuérdense que ese güey solo se chinga el... Era el ciclón reliquia, ¿no? O era el... Sí, creo que era el ciclón reliquia. Porque no era el boom boom reliquia. No, porque ese güey era con crítico. No. Le chismazo. Yo, jo, jo. Vamos a denunciar. Digo... Yo, jo, jo. Vamos a funar. Nadie las morras en Twitter. Yo, jo, jo. Vamos a funar a nuestros ex. Cui, cui, cui. Cui, cui, cui. ¿Vieron cómo este... La... ¿Cómo se llamaba? La Cristinini, men. Dallas la intentó atrapar. Y luego, luego se puso a tirarle al millor. Así como que... No, es que yo estoy muy... Tengo muchos traumas. ¿Por qué este güey? Cui, cui, cui. Y a ver, ¿quién sabe si será verdad o será mentira? Yo honestamente no creo, pero... Uno nunca sabe, pa. Uno nunca sabe. Uno no quiere defender a los malos. Así que lo único que puedo decirles yo... Yo no le creo a nadie, güey. Para mí todos mienten. Todos me dan asque. Todos... Si puedes, pa. Si puedes contra unos angelillos. Si puedes. Ok, banda. Estoy teniendo problemas de... De... Ajá de cámara, güey. No es que el gato pirata esté a punto de perder y le va a echar la mano. No, es que está... Estoy teniendo problemas así de... Ay. Ay, como que se me está desvalando el dedo. Ojo, ojo, ojo. El gato pirata puede solo contra la vaca. Se la va a xingar, pa. Se la va a xingar. Bueno, y con un chingo de paredes, ¿verdad? Se la va a... Irá, irá, irá. A puro plomazo, pa. A puro plomazo. Ponle en su madre, papi. Dale, mi amor. Güey, es que... Bueno, sí. La verdad es que pegar de a mil está medio humilde. Pero por eso lo admiramos, pa. Y lo amamos. Pega de a mil. O sea, cualquiera puede pegar un millón y ser buena. Pero pegar de a mil y ser bueno... Solamente un barquito. Al chile no sé si pega a mil, pero... Creo que sí. Hay que ayudarlo con una torreta, güey. Ayudado. Es que esa vaca es el boss final, güey. Por eso no cae después de media hora de haberla... ¿Ya cayó? Te dije, te dije. Era el boss final, pa. Derrotado. Derrotado. Estúpido. Voy a tirar el coso a este, man, para más rápido. Yo, ho, ho. Vamos a ganar. No me quiero tardar... O sea, sí te amo, señor barco. Pero no mames también tú. No me quiero tardar tres días en cada nivel. No me quiero tardar tres días. Ok. Obviamente él puede contra todos esos changos. Mírenlo, 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 mírenlo. Cómo funa. Mírenlo, 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 mírenlo. Mírenlo, mírenlo cómo está funando, pa. Es una máquina. ¿Tú puedes, señor barco? ¿Tú puedes, señor barco? Él puede, pa. Él puede. Tú tenle fe. Tenle fe. Él puede... Ay, pendeja. Ya no sé... Ay, es que él podía, men, pero se me olvidó ponerlo. Claramente la mejor unidad del juego. Voy a tirar uno de estos, men, nomás para apoyar al barquito un poco. Así. Un, un, este... Una casley para apoyar al barquito un poco. Él no necesita casleys, pa. Son demasiado débiles comparadas con él. Es como cuando te quería ayudar tu compa así de... Tranquilo, papi. Yo te ayudo a cargar ese garrafón de agua. Pero no podía ni con el lápiz, pa. Porque el lápiz pesa más que la pala. Y así se llenaba de frustración, men, y mamaba. Ahí será. Mira, estos pendejes vinieron a intentar ayudar al dios barquito, men. Pero lo que no sabían es que... Que, este... Que el dios barquito los estaba ayudando a ellos al dejarlos, eh... Echarle la mano porque no lo necesitaba. Bueno, banda, creo que ya lo probamos suficiente, ¿verdad? Tiene de las historias más perronas, güey, de todo el pinche juego. Te lo juro. Tiene de las historias más perronas, men. Oye, ¿el gato ninja tendrá la historia de por qué está peleado con ese güey? Yo lo compraría nada más para ver eso, eh. Yo te lo juro, güey. Y nada más para ver eso lo compraría. Anga tu madre. Bueno. De momento, hasta aquí lo dejamos, banda. Ahí nos va, chacho. ¿Por qué no quiere estar aquí tres días probándolo? O sea, ya vimos que... Es una máquina, pa. Y mete mil nada más por ser humilde. Él podría ser mucho más, pero es humilde, pa. Y decide solamente hacer mil. Porque está guardando todos sus poderes para ser el rey de los piratas. Y pelearse con el Luffy. Y como Luffy ya se shingó a Kaido. Bueno, se va a shingar a Kaido. Este... Pues, pues... Él se va a shingar a Shanks. O al dios Boogie Man. Entonces... Se va a shingar a Boogie God. Fuego de... Ho, ho, ho. Vamos a follar. Ajá. Ho, ho, ho. Vamos a doxear. Fion, fion, fion. Vamos a... Mira, así se ve una persona feliz. Ya va a punto de doxear a sus enemigos. Tun, tun, tun. Ho, ho, ho. Vamos a chapulinear. Ayúdame, chacho. De los mejores gatos del mundo, eh. Y que el que me lo discuta... Unos becerros. Ayúdame, chacho.